No me mates, no me mates Mami te ama, hijito Mami te ama Esta ciudad solo nos trajo desgracia, viejo Por favor, por favor, Friero, tenés tener fuerza, por favor ¿Cómo vamos a ser fuertes? Porque te matan una hija Diego, ¿qué pasó? Te lo juro Voy a encontrar al padre de tu hijo Esa mujer representa a todas esas mujeres que somos las argentinas A las mujeres luchadoras, a las que defendemos nuestros derechos A las que defendemos la vida A las que somos arquitectas de nuestra propia felicidad Y de nuestra propia vida Muestra a una mujer que en el primer momento En el primer capítulo le dicen que tiene un año de vida Y en vez de quedarse a llorar en una cama Sale a buscar el destino, sale a buscar la felicidad Ella dice que es... La felicidad es algo que uno conquista todos los días Eso de alguna manera define su personalidad A ella le queda muy poco tiempo y no puede realmente engancharse con un tipo No puede generar una relación Y por otro lado, yo desde mi lugar no lo entiendo Y también pasa que estoy en mi vida Todo el tiempo con mujeres distintas El tipo es un mujeriego, un tarado, un huevonazo, un mujeriego Que no hace otra cosa que levantarse mujeres todo el tiempo Hasta que conoce a esta mujer Y se termina enamorando totalmente Más de una mujer que todo el tiempo le dice que no Lo que trata la telenovela es dentro de lo que tiene que ver con un... Con un contenido de entretenimiento como es la telenovela Y siempre tratando el tema del amor Pero revalorizar los valores del ser humano, de la familia De los nuestros mayores, de los niños Tocamos temas que tienen que ver con lo social Que es desde el matrimonio igualitario y la identidad de género La libertad de elegir quiénes queremos ser A quién queremos amar Cómo queremos llamarnos Van a ser parte de los conflictos Yo hago la mamá de Segundo Cernadas, del Galán Es una mujer que por culpa del malo Que es Carnavi Orlando, que fue el que mató a mi marido Me quedó, me quita mi fortuna Entonces yo, toda mi idea es pelear Para conseguir recuperar lo que me robaron Nicolás es mi personaje Y a veces es como que En la lista de deseos lo dejaba siempre al final Pero nunca renunció al amor Y en el primer capítulo, cuando lo conoce Al personaje de Ignacio Acevedo Que es el que hace Pedro II Cernadas Toda la estructura se le viene abajo Y decide jugarse por ese amor Nadie es malo toda la vida Sino que a su vez tiene No cosas de bondad, porque este personaje no los tiene Pero sí que puede tener momentos de Que sea gracioso Creo que el país está encaminado a recuperar espacios en todo Y también en esto, en la ficción Y tenemos que defenderla Y así, ya lo tuvimos ¿Por qué no volver a recuperarlo? La telenovela Esa Mujer Se va a ver a partir del 9 de diciembre A las 14 horas por la televisión pública Y la televisión pública Junto con la USAM Y el VACUA Que pertenece al Ministerio de Planificación Llevan adelante este proyecto De reposicionar y reactivar La industria de la telenovela a nivel internacional Cuando me presenté en el MIP Como en Cannes En el Festival de Cannes Y se lo presenté a los italianos Y se lo presenté a Israel Realmente se sintieron No sorprendidos Porque saben de nuestro talento Pero sí muy contentos De que se vuelva a poner en marcha La telenovela Y ya están vendidos en esos países Así que estoy muy feliz Muy, pero muy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video